Parceritos y parceritas, amigos y amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que ustedes y yo andemos por estos lares. El día de hoy ando pelicrespa, me ondulé el cabello con la plancha. Así que las mujeres que andan por estos lados, cuéntenme si les gustaría y que les muestre cómo lo hago, porque es un método bien fácil, o sea, relativamente sencillo, y quedan bien bonitos, bien naturales. Yo lo hice yo misma con mis manos, porque ustedes saben que mi mamá es estilista y ahí aprendí muchas cositas, tanto del cabello, del maquillaje, del peinado, de las uñas, de todo este tema. Así que aquí estoy yo muy orgullosa mostrando mis pelicrespo o mis onditas, no sé cómo le llamen ustedes, chinitos, no sé cómo le digan en su país. Cuéntenme si les gusta, díganme que sí, díganme que sí, apóyenme que aquí ando toda. Yo sí lo hice, lo logré, aparte que tengo muchísimo cabello. Y estoy aquí con mis areticos de calaverita, al igual que mi camiseta, que no sé si se alcanza a ver, es como un esqueletito, una blusita. Y bueno, pues aquí estoy yo, tratando de combinar una cosa con la otra. El día de hoy les tengo un video bien interesante, y lleva como título Estados Unidos anuncia inversión en el sureste de México para el desarrollo e inversión sostenible. Definitivamente esto ha sido todo un hit últimamente, de todas las inversiones que quiere hacer Estados Unidos por México, con México, y todos estos proyectos, inclusive en el otro video, tuve la oportunidad de ver cómo se iba a hacer inversión por parte tanto de México como de Estados Unidos en el mejoramiento de la infraestructura del borde entre México, entre la frontera de México y Estados Unidos. Ustedes ya conocen por todo este tema migratorio, entonces ese es otro video bien interesante, que últimamente me ha causado bastante curiosidad, de ver cómo Estados Unidos está realmente colocando muchos recursos en esos temas, así que a mí me parece algo bien chévere. Obviamente siempre voy a estar tratando de tener un punto de vista crítico, así que vayan y pásense en ese video, porque ahí también digo como que, a ver, esperen, esperen, no todo es color de oro, no todo es como lo pintan, pero bueno, acompáñenme a ver este video, porque ustedes ya saben que siempre aquí en la descripción les dejo el link directo de los videos a los que reacciono, para que vayan por allá al canal de ellos, dejen su like, se suscriban y dejen mucho amor, al igual que dejen su amor por estos lados, ya saben, estoy aquí esperando por ese like, denle like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y no se pierdan la oportunidad también de pasar por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, que ando bien activa por todo lado, sí señores, a lo que vinimos vamos, ahora sí acompáñenme a ver esta información. Sur de México de Estados Unidos anuncia inversión de 30 millones de dólares en el sureste de México, para el desarrollo de mercados que sean amigables con el medio ambiente, es decir, en áreas de desarrollo sustentable. El embajador Ken Salazar inauguró de manera exitosa la quinta reunión de gobernadores del sur sureste de México en Ciudad de México. En la celebración de la quinta reunión de gobernadores del sur sureste, encabezada por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se buscará apoyar el desarrollo económico sustentable, ayudando a tener un impacto positivo en los medios de vida de las comunidades, a través de alianzas público-privadas. En sus palabras iniciales, el embajador resaltó los avances entre los gobiernos del presidente Biden y del presidente López Obrador que se han tenido desde la primera reunión, destacando que para el gobierno de los Estados Unidos el trabajar en una agenda inclusiva con México, ha sido prioridad. El presidente Biden está comprometido con el éxito económico de América del Norte, incluyendo el sureste de México, ya que el éxito de México, es el éxito de toda Norteamérica. El embajador reconoció al presidente López Obrador por su constante esfuerzo en el desarrollo de la región. Asimismo, destacó la importancia de contar con la participación del sector privado, ya que éste tiene la capacidad de generar mayores oportunidades para las comunidades de la región. También, anunció un incremento en las inversiones por parte del gobierno de los Estados Unidos, que buscarán promover el desarrollo y las inversiones sostenibles en la región, con el nombre Promosur. Por último, detalló el orden del día, compartiendo las diversas mesas de trabajo y paneles que tendrían lugar, tal como las oportunidades de negocio para comunidades rurales, avances en conservación y desarrollo regional, al igual que diversos compromisos por parte del sector privado como Amcham, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional de Turismo, entre otros. Por su parte, la subadministradora de la Oficina para América Latina y el Caribe de la USAID, Mireide Guilarte, anunció una nueva actividad de 30 millones de dólares destinada para la región con nombre. Surges, sur de México generando empleo y sustentabilidad. Esta actividad invertirá en mercados sostenibles, generando ventas e inversión por más de 250 millones de dólares, comenzando a finales de verano de 2022. Esta es la quinta convocatoria de los gobernadores de Chiapas, mi muy buen amigo, Rutilio Escandón. Estos siete estados tienen juntos porque reconocen que el poder de ellos es muchísimo más grande cuando se unen que si hacen nomás un estado a la vez. En esta corta visita a México, comencé mi viaje por Chiapas, y sé que el gobernador de cada Chiapas está. Una de las cunas mexicanas de donde deriva el café y el cacao, ahí pude apreciar de primera mano el trabajo que realizamos y el beneficio que traemos a pequeños productores. El sureste mexicano es territorio de oportunidades. Los siete estados del sur sureste, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, nos unimos por primera vez para trabajar juntos y convertir la región en un modelo de sustentabilidad ambiental y bienestar social para México y el mundo. Chiapas tiene petróleo, tiene gas, tiene selva y agua y sello. Es una tierra que está muy preparada, no solo para invertir, sino para vivir, porque también tenemos una extraordinaria cera. Al finalizar las palabras de apertura, el embajador sostuvo un breve mensaje a los medios, junto con los gobernadores Laida Sansores de Campeche, Rutirio Escandón de Chiapas, Alejandro Murat de Oaxaca, Carlos Manuel Joaquín de Quintana Roo, Carlos Manuel Merino de Tabasco, Mauricio Vila de Yucatán y el secretario de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, Enrique Nachón, en representación del gobernador. El embajador resaltó que nunca se había visto una suma de voluntades como esta, destinando grandes esfuerzos y compromisos para el desarrollo y la conservación de una región. Por su parte, los gobernadores de los estados resaltaron que el trabajar juntos para convertir a la región en un modelo de sustentabilidad ambiental y bienestar social es su principal motivación. Destacaron que, al trabajar de forma conjunta con el sector privado y organizaciones internacionales, se obtendrán más y mejores resultados. México se encuentra dentro de los 10 países megadiversos que albergan el 70% de las especies registradas en el mundo. El país es privilegiado por sus abundantes recursos naturales, combinando una elevada diversidad biológica con una gran riqueza cultural. La región sureste del país es donde se encuentra la mayor biodiversidad, contando con ecosistemas como selvas tropicales y de montaña, bosques, humedales y manglares, incluyendo la selva maya, el segundo bosque tropical más grande en el continente americano después del Amazonas. Estos ecosistemas actúan como importantes sumideros de carbono, brindando resiliencia frente al cambio climático y un gran potencial para el desarrollo sustentable del país. Actualmente, la región enfrenta grandes desafíos, como la deforestación causada por la sobreexplotación y el manejo inadecuado del suelo. No obstante, las oportunidades de conservación y desarrollo son extensas. Al mejorar los patrones de producción y consumo, así como forjar un ambiente facilitador que establezca incentivos para la protección y manejo de los ecosistemas, la región podrá alcanzar grandes niveles de desarrollo. El gobierno de los Estados Unidos, a través de los esfuerzos de la USAID, incrementará su asistencia internacional al sureste de México. Promosur es el nombre que hemos designado a nuestro incremento en la inversión destinada al sureste de México. Como Promosur, el gobierno de los Estados Unidos trabajará para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, apoyando las soluciones basadas en la naturaleza e impulsando las prácticas de manejo sostenible. Asimismo, buscará impulsar las inversiones en mercados emergentes, que incremente la creación de empleos y mejore los medios de vida de las comunidades, complementando así los esfuerzos del gobierno de México en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. El desarrollo sostenible y la conservación son responsabilidad de todos. Juntos lograremos afrontar los retos que como naciones, pueblos y humanidad compartimos. Promosur, una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos. El gobernador de Oaxaca destacó que desde su gobierno están seguros que el corredor interoceánico puede ser un gran primer proyecto para el bloque comercial Canadá, Estados Unidos y México. Podríamos que se podría empezar a discutir en que como sucedió en algún momento, la broma de Oaxaca, tuviera puntos, el tiempo es compensador, ya se supone dos, que nos estábamos en la oportunidad. Me parece que ya hay recursos que se estaban poniendo en el momento que estaba en el 12 o 30 años, pero si se pudiéramos dar orden, lo que parece es que la práctica del gobierno de Oaxaca para poder formular un base mínimo en el desarrollo social y también un impacto mínimo en el proyecto de desarrollo cultural, como es el caso del proyecto internacional, podría ser una buena experiencia para consolidar el tema. que ya tenemos nuestra sólida, yo le planteo en el que el gobierno de Oaxaca, no puedo decir ese gran criterio del proyecto, el propio Canadá de Estados Unidos y México. Sé que el gobierno de Oaxaca está realizando los beneficios, podría ser un primer experimento para generar esos propios, consolidar el desarrollo tan necesitar de derechos humanos, los propios propios para todos. Ustedes saben, vuelvo y repito lo que dije en el otro video, yo de verdad creé este espacio para poder expresar mi opinión y no voy a decir algo diferente a lo que yo piense, pues porque no, esa no es la idea, no me voy a traicionar a mí misma, lo único que tengo seguro en mi vida es quién soy, lo que pienso, lo que siento y ya, ¿no? Entonces yo quiero que hagamos un ejercicio mental y que ustedes me ayuden. Porque honestamente, pues desconozco muchas cosas, estoy en un proceso de aprender de muchos temas a nivel social, a nivel político, y trato de estar siempre con una mente abierta y de conocer sobre todos los temas, pero me gusta hacer crítica, me gusta hacer crítica, no me gusta comer entero lo que me venden, lo que me dicen, siempre hay una razón por la cual. Y en este momento quiero que ustedes me ayuden a entender y a pensar cuál es la razón por la cual Estados Unidos está invirtiendo tanto en México. Quiero que me ayuden a entender el por qué lo está haciendo. Sabemos que Estados Unidos está invirtiendo muchísimos millones de dólares en la frontera. También tuve la oportunidad de ver otro video y ahí estaban explicando cómo ellos querían mejorar la infraestructura, porque pues ya sabemos que ahí hay mucho intercambio de diferentes productos, de muchísimas cosas, de muchísimos productos de bienestar también, que benefician a las dos partes y también tanto de comercio y bueno, todo este tema, entonces por el lado de la frontera lo entiendo y digo, ok, tiene sentido, quieren dar mejores condiciones, quieren fortalecer la infraestructura para que haya un mejor flujo de todos estos productos y de todo este intercambio de servicios, ¿verdad? Pero en esta ocasión nos están hablando de la parte del sur de México, ¿cierto? Entonces quieren generar todo este dinero y quieren aportar todo este tipo de cosas desde Estados Unidos, lo cual debo partir y debo empezar diciendo que me parece excelente. Todas las ayudas, todos los proyectos de inversión, de apoyo, de soporte, está excelente porque al fin y al cabo los que se van a beneficiar, pues esperaría uno, que es la gente de a pie, la gente del pueblo, la gente que tenga la posibilidad de obtener un trabajo, de tener la posibilidad de intercambiar sus productos. Entonces, bueno, cualquiera que sea el caso, si la gente del común y corriente es la gente que se va a ver beneficiada de todos estos proyectos que se impulsan entre los países, es excelente, me parece fantástico, es como tiene que ser, pero por otro lado, pues que a mí me vengan a montar la idea de decirme, oh, aquí está Estados Unidos y queremos ayudarle a la gente a que tenga una mejor calidad de vida, y es por eso que vamos a hacer inversiones, no les creo, no les creo porque ya hay un historial muy grande de muchos temas y de muchísimas cosas que ya hemos hablado aquí a nivel político y geopolítico en el canal, y vuelvo y repito, no se trata de la gente del común y corriente de Estados Unidos o de cualquier país en el mundo, nosotros todos estamos involucrados en un mismo sistema que nos exprime y nos toca vivir a todos de la misma manera, aquí todos trabajamos como locos, aquí todos trabajamos y para pagar impuestos, aquí todos tratamos de venir a este planeta y vivir medianamente la vida que podemos, yo estoy hablando por los que realmente ese grupo pequeñito allá arriba, los gobiernos, los que toman las decisiones importantes de lo que sucede entre un país y el otro, de esos es los que yo estoy hablando, quiero que ustedes me ayuden a entender cuáles son realmente sus intenciones, el por qué están promoviendo todos estos proyectos de inversión en México, vuelvo y repito, yo no les voy a creer la historia que venden de, queremos ayudarles a las personas a mejorar su calidad de vida, no, nunca ha sido así, no lo quieren hacer real, nunca lo han querido hacer, ¿por qué lo van a querer hacer ahora? o sea, no, esa no es la razón, la razón puede ser mis hipótesis, porque entienden que si no le invierten a México, que finalmente son sus vecinos y que finalmente tienen el potencial para ayudar a subir a toda América en general, pues están y en mal, ¿no? entonces yo creo que esa puede ser una de las posibilidades, como que dice, bueno, ayudémoslos a ellos, que tienen con qué también ayudarnos a poner los pies en la tierra, versus otros continentes como muy poderosos, como podrían ser Rusia, como podrían ser Asia, como podría ser China, por ejemplo, entonces yo creo que esa puede ser una de las razones por la cual les digan, invertamos la CA, que ellos tienen con qué y nos pueden ayudar a levantar la segunda, la segunda es obviamente el tema de la migración, yo creo que Estados Unidos en estos momentos no pueden ir con ellos mismos, el nivel de deuda, el mal manejo de la pandemia, la inflación, el valor de la gasolina, el costo es altísimo, todo está por las nubes, estamos realmente al borde de una recesión económica, o sea la situación económica no es aquí la mejor en estos momentos, el mal manejo que se le ha dado en la pandemia, el gran porcentaje de esa aprobación que tiene el presidente Biden en estos momentos, por ejemplo, también, o sea, no puede tapar el dedo con un sol, no puede tapar el sol con un dedo, entonces yo creo que ellos también por otro lado dicen, no, definitivamente tenemos que hacer algo para parar este flujo migratorio que, insisto, no vienen de México, no son mexicanos, en estos momentos no son mexicanos, realmente México con todo lo que está haciendo se están caminando y está muy bien, las cosas no se van a solucionar en un 2x3 de un día para otro, pero están haciendo las cosas bien y con todos los proyectos están bien los mexicanos en general, sé porque ustedes mismos me los han escrito, porque ustedes mismos me han dicho todas las cosas que han estado cambiando, no está perfecto, nunca va a estar perfecto, es un proceso, pero por lo menos tienen un buen líder que está utilizando los recursos de una mejor manera, no se los está embolsillando como todos lo hacían antes, entonces volviendo a este tema, pues sí hay una problemática de migración desde Centroamérica y de Suramérica, pero repito, es que México es el puente, entonces obviamente pues vienen de ahí y al hacer todos estos proyectos de inversión en México, no importa si es el sur, no importa si es de la frontera, no importa si es del centro, no importa donde sea, pues están ayudando como a frenar también justamente todo este tema migratorio, decir ok, ayudémosles a que tengan unas mejores condiciones, con eso tanto las personas que están cruzando desde otros países, de pronto encuentran unas mejores condiciones y no se tienen que cruzar los Estados Unidos, esa puede ser otra de las razones por las cuales ellos estén tan enfocados en invertir en Estados Unidos, podría ser esa otra razón y la última que se me ocurre es que quieran invertirle a los grandes megaproyectos y megaconstrucciones como el interoceánico o el Istmo, que es algo así como lo que es el canal de Panamá pero a una escala aún todavía más grande, acuérdense que la finalidad es poder transportar de un océano al otro, del Pacífico al Caribe y viceversa, entonces uno dice tal vez Estados Unidos quiera entrarle también, todo es negocio, todo es dinero, todo es moverse económicamente y también puede a ellos decir bueno, el fin de al cabo esto puede ser un negocio, si ustedes nos dejan invertir también obtenemos ganancia y entremos de pasito, deseamos amigos, ayudémonos y déjenos también obtener nuestra taja, puede ser esa otra posibilidad, pero como ustedes tienen más ojos, más oídos, piensan más que yo solita, quiero que me ayuden a entender si están de acuerdo con las tres razones que yo les di y qué otras posibilidades creen ustedes y piensan que son las verdaderas razones por las cuales Estados Unidos pues está haciendo todas esas inversiones y quiere realmente fortalecer sus lazos con México y ser unos muy buenos vecinos como se supone que debería ser, así que ustedes cuéntenmelo y ahí estaremos discutiendo estos temas, que vuelvo y repito, bien o mal, como sea, sean las razones que sea, si la gente del día a día se va a beneficiar, excelente, me parece muy chévere y lo apoyo a un 100%. Así que mi gente bonita, espero que les haya gustado obtener información sobre este tema, recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil, oigan, pero es que qué le puede costar a una persona dar un like, suscribirse a mi canal y activar la campanita y así me ayudan un montón. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y también si quieren apoyarme de manera voluntaria, por acá tengo una herramienta con un corazoncito, thanks o gracias, ahí pueden hacer sus donaciones para el café, para los tacos, bueno, no sé, muchísimas gracias a los que ya han donado, no importa la cantidad, importa la intención, importa que ustedes hayan parado en su vida, hayan dicho, quiero que Alexa se tome un cafecito en mi nombre, así que yo le agradezco mucho, un cafecito, una cervecita, unos taquitos, si quieren. Si no, no se preocupen con el like, es suficiente. Tencen también una pasadita por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Esto ha sido todo por esta oportunidad, llegó la hora de decir mi frase, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. 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 Gracias por ver el video.